He vivido toda mi vida en Buenos Aires y siento que no cambiaría a Buenos Aires por nada si tuviera que vivir siempre en un lugar, viviría siempre acá porque siento que es uno de los mejores lugares para vivir no solo porque aquí está la escuela de música sino porque es un ambiente bastante diferente y bastante bonito A raíz de un castigo de mi papá que iba un poco mal en el estudio, en el colegio entonces me dijo, vea usted, ya no le va a quedar nada de tiempo para perder entonces va a ir y se va a inscribir a un deporte, a la escuela de música y no le va a quedar nada de tiempo porque todo lo va a invertir en estudiar Gracias a ese castigo me enamoré de este lugar, de la escuela de música de Miraflores y así empecé mi proceso, en ese 2013 a enamorarme de la música a comenzar a enamorarme de la música Después del primer año de iniciación musical cuando me dieron la oportunidad de entrar a percusión la tomé sin pensar ¿Qué siento cuando estoy tocando percusión? Es un sentimiento indescriptible es como si nada más importara es como si simplemente estuviera yo ahí con el instrumento y simplemente ese momento es el que importa y es un sentimiento que he ido construyendo a lo largo de que he aprendido a tocar y a entender lo que es la percusión de hecho al principio estaba enamorado de la percusión por el rock y a medida que fui conociendo el mundo me enamoré mucho más de lo que conllevaba la percusión en lo que es la música monoclorica Empecé a estudiar gastronomía porque no pasé a música digamos que fue una raíz de la otra yo intento llevar mi vida siendo consciente y siendo responsable de todo lo que debo hacer y no solo de lo que debo hacer sino de lo que quiero hacer y siempre voy a llevar la música en mi vida y ahora la gastronomía también es algo que quiero llevar no solo conmigo sino compartirlo con todas las personas y sueño algún día poder juntar esas dos pasiones que amo la música y la gastronomía Medellín futuro